¡Hola guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos y estamos empezando hoy al novio amigurumi este que le da un besito a la novia que ya tenemos hecha. ¡Ay, qué mona beta! Nos ha quedado una novia monísima. Bueno, si llegas aquí chas, hija, pues es que ya hemos hecho la novia. Mira los otros vídeos, ya está. Y si no, pues te quedas, haces el novio y lo... ¿Me entiendes? ¡Pues venga, va! ¡A tejer! ¡Qué soy usted! ¡A tejer! Vamos a ver que me he venido con media tienda porque es que no me acuerdo. ¡Oh! ¿Qué os habéis ido? ¡Perdonad! ¡Volver! ¡Uy! ¡Ay, os pego unos viajes! A ver, ya estáis en el sitio. Pues esto, lo que os decía, que me he venido con media tienda porque, hijas, ahora tengo azules para parar un vagón y quiero ponerle el chándal. ¡Ay, el chándal! El tejano. Yo, en sinfonía, el tejano lo tengo bastante claro. Uso este normalmente y si quiero un tejano clarito, pues entonces uso este. Este es el jacaranda y este otro el cenizo. ¿Vale? Esto lo tengo muy claro. Por lo tanto, este que es el marino y este que es el rey, ya los aparco. Venga, de momento tenemos esto. Luego, de aquí, en cal este, en cal muscat, vamos a ir separando. Estos dos se parecen mucho, pero no son el mismo. Ya lo veis, este es más oscurito. El este aturquesado y el este, que se parece al azul rey, que se llama real. Creo que este es el turquesa y este es el real. Este también los voy a descartar. Este, para tejano, no me termina de gustar y este lo veo demasiado oscuro, que le podría quedar mono. Total, que tenemos que elegir entre estos cuatro. ¡Mira que hay, eh! ¡Mira que hay! Pero, y ahora, claro, para elegir, pues, esto que es la peanita. Todos le vienen bien. Todos le vienen bien. Igual, el que más se le va es este. Y luego, que quede bonito con el... con... combinado. ¡Ay! No lo sé, hijas, no me quiero estresar mucho. Y como no me quiero estresar mucho... ¡Ah! Y además los zapatos se los voy a hacer del mismo color que el este. ¿Me entiendes? Pues a los zapatos de este color. ¡Chau! 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 O de color más claro. Zapatos de este color. ¡Aire! Y de esto le voy a hacer... ¿Qué le hago? El bolso. ¡Ay! El bolso. Los pantalones y el... Este mozo lleva pantalones negros. Y luego esto creo que es azul. Y esto vuelve a ser azul. ¡Ah! Y esto de elegir... No me gusta nada. Me voy a quedar con este. Ya está, reando. No sé qué color es. Ni puñetera idea. El 36. Pero claro, como no te dice qué color es... Es el 36. Y dicho esto, aquí tenemos a la moza. Va, empecemos ya. Porque Esther... A ver. Vosotros también elegís, ¿no? Pues a mí me ha tocado elegir hoy. A ver. Concentraros. La 1. La 2. La 3. Ya la tenemos finiquitada. Este no es de casa. Vamos a por la página 4. Página 4. Chico. Parejas enamoradas de las piernas dos partes con hilo negro. ¿Ves? Es lo que os decía. Pues yo no le voy a hacer el zapato en negro. Entre otras cosas, el negro no me gusta para tejer. Tú lo sabes. Yo lo sé. Voy a cambiar de hoja. Que está todo muy marranete. Y no cuesta nada. Venga, niño. ¿Qué ha pasado aquí? Que se ha arrugado. El niño. Las piernas. Este es el canela fuerte. En canela. Canela 1. Anillo mágico. Creo que vamos a hacer lo mismo que con la chiqueta, ¿no? Las piernas van a ser igual. Vamos a hacer igual que la nena, ¿vale? Pero con estos colores. Canela fuerte más el 36 de muscat. Es que no sé qué colores. Ya os lo diré. Es que... ¿Os podéis creer que yo muscat todavía lo estoy escribiendo con K? Perdón, con C. Es igual. Ya me entiendes. A la A. Teje, teje, teje. Aquí. Así sabemos seguro. Yo creo que le vamos a poner alguna vueltecita más para que sea más alto, ¿no? Esperaros un momento. ¿Qué le puse más vueltas? Ah, claro. Igual tiene que ser más alto, pero bueno, esto van a ser en los pantalones. Más vueltas del pantalón. Para que sea más altito. Bueno, también lo podemos hacer en el jersey. No lo sé. Iremos viendo. Va. Va, empecemos. ¿Y si seguimos el patrón? Es que este, eres tan muy mona. Como no me acuerdo si le hicimos cambios significativos en la... No me acuerdo, hijas. No me acuerdo. Venga, va. Iremos haciendo, improvisando, pasándonoslo bien, disfrutando. Tú lo sabes, yo lo sé. Porque la nena... Estoy pensando, ¿eh? Yo creo que es el mismo patrón, ¿no? Bueno, pensando y mirándomelo. Me da miedo a mí que sí, como mucho, un poquitín más alto. Como mucho le vamos a hacer una vuelta más y arriando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Anillo mágico de seis puntos. Esto ya lo tenéis en los apuntes. Así. Venga. Así. Y ahora que me pides doce, pues venga. Doce que nos ponemos. Me gusta mucho este tipo de piernecita que les sale. Para muñeca... Piernecita no, perdonad. De piececito. Que les sale así, que se le nota un poquito el empeine y todo esto. Lo encuentro como muy bonito. Me gusta. Que no es directa... O sea, que no es... ¡Uy! Que mal me estoy explicando. Que aunque sea pequeñito. Porque el jolinés es chiquirrinina. La piernecita. ¿Qué se le nota? ¿Qué? ¿Me entiendes? Yo creo que sí me entiendes. Sí. Estas disminucioncillas así puestas. Perdón. Descañado. Así puestas tan estratégicamente. Pues... ¡Triqui, tri! Me estoy feliz. Me gustan. ¡Hala! Venga, va. Que me quedan los últimos dos punticos de esta disminución. Y listo. Voy a contar por si acaso me he despistado. Pero me parece que he llegado a doce. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Ah! ¡Qué buena eres! Venga, ahora punto por punto en blo. Y... ¡Chimpún! ¡Tararí! ¡Tararí! ¡Chimpún! 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 ¿Cómo lo lleváis, reinas mías? Yo muy bien. Me estoy portando... Bueno, me estoy portando muy bien. He terminado súper rápido con los pedidos. ¿Qué es esta marranada? Y mirad la hora que es que estoy grabando. ¡Muy contenta! Las once y once. Mira. Tienes que pedir un deseo. ¡Mira qué montón de unos! Es bonito, ¿eh? Bueno, pues esto. He terminado muy rápido con los pedidos. Hoy me he levantado a la misma hora. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Uf! Venga, que... Pero claro. Esto también es verdad. Me he levantado a la misma hora que siempre. Igual he hecho un poquito el remolón. Porque hoy no tenía club de lectura de las seis y media de la mañana. Hoy, en lugar de esto, tenía una charla motivacional a las siete de la mañana. Iba con más tiempo. Y ya, quieras... Todavía no he llegado, ¿eh? Me faltan dos puntitos. Entonces, quieras que no, esta media horita, pues también me ha venido bien, pues para adelantar otras cosas. Así son las cosas y así se las hemos contado. Ya he terminado punto por punto en blo. Y ahora hacemos cuatro puntos normales. A ver, que me lo marco de alguna manera. Que me da una pereza ponerle este. No pasa nada. Se tiene que hacer. Cuatro puntos normales. Aquí se van a venir los cuatro puntos normales. Pues tenía una charla de motivacional. Un zoom. Lo hemos hecho por zoom. Ay, como me lo he pasado de bien. Un, dos, tres. He llorado. Ay, 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 ay. Dos disminuciones. Ahora os cuento. Bueno, es que no cuesta nada. Pero claro, no era yo sola la que me secaba las lágrimas. No, sí, todas están. A lo mejor el pañuelito. Todas. ¿Por qué? Porque era un anuncio que hizo la televisión. Una televisión nórdica. No sé decir. Para decir, por favor, que las personas mayores. O sea, cuida de las personas mayores. Oh, como me gusta una llantera. O sea, sí, 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 sí. Que me ha gustado mucho. Mucho, mucho. Y bueno, iba de un abuelo al que le dicen no. Sus nietos y sus parientes que no van a poder venir para navidades. Y ¿por qué no he cambiado yo el color? ¿Por qué no he marcado yo que se cambiaba el color? Si se cambia ahora. Es que es lo que he pensado yo ahora. Si tengo que cambiar el color. Cambiamos el color. Esta es la última. La última de punto por punto. Voy a cortar aquí. Que se cambiaba aquí. Fíjate tú. Aquí uno, sí, 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 este. Sí, se cambia aquí. Esto lo voy a cerrar. ¿Estáis concentradas? ¿Qué color he elegido este? Ah, esto también me he dado cuenta yo en los muscat. Porque dices, ay, mira, ya tengo el hilo. Es este. Me lo han dejado a huevo. Y un jamón. Fíjate cómo es. Miradita, ahorita. Espérate. Ahora, tira, tira. Tira de este hilo. Verás lo que pasa. Espera, ¿eh? ¿Lo ves? Es el hilo del inicio. Es el hilo, o sea, del inicio del final. Pero no es el que está dentro. Es el del final, que te lo ponen así. Te lo dejan como que lo sepas. Yo este hilo no lo uso. Es el del final, para que no se me desbarate. ¿Veis? Aquí. Pero la primera vez que dije, oh, qué bonito. Y además la mayoría están con esto. ¿Ves? Aquí tienes, y dices, ay, qué tiro. Y tiras un poco y ves que, ¿veis? Aquí se nota muchísimo más. Tiras de aquí y sale de aquí. Y dices, mi cagüenza, basto pensio. No es el hilo. Pues no. No es el hilo. Tienes que poner el dedico y buscar. Busca hilo. Busca, 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 busca. Uy, tengo un revolijo. Ahora, ¿por dónde lo saco? ¿Por un lado o por el otro? Uy, tengo un revolijo muy grande. Uy, venga, va. Voy a sacarlo por aquí. Hola, que hace. Ya sale. Ah, pues tampoco ha salido tanto. Venga, va. Y ahora, mientras buscamos el inicio, pues voy enrollando para que no se me pierda. Ay, pues esto. Que seguramente ya lo habéis visto. Y de hecho, a mí me suena. Igual hasta me suena haberoslo comentado. Pues esto, un abuelo que recibe la noticia de que su familia no va a venir para navidades y pues se las ingenia haciendo, bueno, haciéndoles un truco un poquillo también desagradable. Que he pensado, a mí me pasa esto y primero le pego un castañón al abuelo diciéndome, me cago en la más serena, que susto más dao, mamonsete. Pero luego si lo abrazo, también es verdad. ¿Qué hace este mozo, a ver, es distinto? Cambia para la pared de atrás. Cambia de hilo marrón. ¿Ves? Ah, marrón. ¡Oh! ¡Qué rancio marrón! No me gusta. De las 5 a la 13. Ah, pues mira, son exactamente lo mismo. Pues de las 5 a la 13 de punto por punto. Nosotros no vamos a hacer de, no, no, no me da la gana, hacerlo en marrón. ¡Oh, qué ranciés! Por favor, en marrón. Pilla los dos, pilla los dos. Se lo he pillado el día atrás. Ahora, marrón. Que no, que no. Venga, va. Yo creo que nos va a quedar bonito este como tejano. Así se ven como más modernos. Entonces, ahora meto esto por dentro y ya me concentro. Pues sí, sí, se inventa que se ha muerto para, bueno, pues para que vengan al entierro. Para que, y en cuanto abren la puerta de la casa para, bueno, pues han llegado todos, abren la puerta. Y se encuentran la mesa de Navidad puesta y el abuelo que sale de la cocina con la comida. Y dices, madre del amor hermoso, ¿me estás entendiendo? ¡Ay, qué penicada el anuncio, de verdad! Unas lloreras, unas lloreras. Este ha sido el primer vídeo que hemos visto. Y luego hemos visto un vídeo de, ay, Dios mío, el presidente Mújica. ¿Mújica se llama? ¡Ay, no me acuerdo! O un señor que sabía, sabe lo que se dice, que vamos, me he quedado, me he quedado. Mújica, ¿lo estoy diciendo bien? No me acuerdo. Bueno, y entre tanto, pues hemos ido comentando estos vídeos como me ha gustado, por favor. He tomado apuntes, he tomado apuntes y los tengo aquí. Como hay más cosas, que es mi libreta de los to-do's, de las tareas pendientes. No os la puedo poner aquí porque hay cosas. Bueno, pues comanda, o sea, pedido de tal persona. Ojo, tienes otro pedido. ¡Es que me lo apunto! A veces me voy a... Esto me pasa. Ahora os cuento. Sigo contando esto. Esto me pasa. Algunas veces no recibo todos los pedidos en la web. Sino que hay personas que respondiéndome a alguna de las cartitas. Me hacen pedido mediante la cartita. O por WhatsApp, si ya me han pedido alguna vez, tienen mi número de WhatsApp. Y me hacen, oye, Esther, me hace falta esto. O cualquier cosa. Y entonces me apunto en la libretita. Por ejemplo, si esto pasa antes de... O sea, durante la mañana a las dos, una cosa así. Veo que hay un correo electrónico. O veo que no sé qué. Pues digo, me voy a ir a hacer la comida. Y luego cuando vuelva no me voy a acordar que hay un pedido allí suelto. Y entonces me pongo los ojos. Ojo, tienes otro pedido. Ojo, mail. Otro mail. Tienes que hacer el inventario de sinfonía. Uy, que lo tengo muy desactualizado el inventario de sinfonía. ¿Ves? Y estas cosas. Oye, pues tampoco hace falta. Y he usado esa libretilla. Era la que tenía a mano, reinas. Pues he usado esta libretilla. Y me he apuntado varias cosas. La primera de las cosas que me ha dado que pensar... ¡Uy, reina, rellenemos! Quieta parada. ¡Rellenemos, rellenemos! ¡Tarará! Claro, si tiene que rellenar... ¡Uy, dónde tengo yo el relleno! Lejos. Se ha ido a... ¡Uy, muy lejos! Claro, y además le he puesto encima todas las... ¡Ah! Le he puesto encima todos los... Bueno, mira, he cogido este trocito que vamos a tener de sobras. Todos los hilillos estos que he traído están aquí encima de este. ¿Dónde estoy? ¡Ah, esto! La primera de las preguntas que me ha hecho pensar mucho y mucho rato. Bueno, la primera... Y además me lo he apuntado porque digo, esto tengo que analizarlo. Porque la primera cosa es, ¿a quién admiras y por qué? Digo, coño, ¿y yo qué sé? ¿A quién admiro? Y he empezado a pensar, bueno, pues mira, admiro, por ejemplo, admiro al marido por su capacidad de trabajo. Esto sí que me sorprende, que no es como yo que me canso, que os digo que llevo media hora y me he cansado hasta luego. Y me pongo a hacer otra cosa o tengo que... Él no, aunque se sienta cansado allí está porque es súper responsable al respecto de esto. Pues esto es una de las personas a las que admiro. Y luego, pues yo qué sé... Bueno, sí que lo sé, pero... ¿A quién admiro? Por ejemplo, me he planteado, digo, pues ya lo sé, yo admiro a Marta Emerson. Os he hablado muchas veces de Marta Emerson. ¿Y luego por qué? Pues porque es una señora que con mucha tenacidad ha creado su propio negocio y le está funcionando, pero le está funcionando a niveles que cuando yo os digo que a mí me está funcionando la tienda, pues nada que ver, por Dios. Ponle cuatro o cinco ceros más. Y entonces ese es un sueldo diario. ¿Estás entendiendo? Que jolín es que le va bien el negocio y que... Y además que enseña muy bien. Pues yo creo que a esta chiqueta la admiro. Pero luego he pensado, pues hace mucho tiempo que no miras vídeos suyos. ¿Por qué si las miras no le sigues al pie de la letra sus indicaciones? Y luego me he dado, digo, bueno, pues a quién estoy admirando ahora y viendo sus vídeos. Y me he quedado como parada. Y digo, pues, ¿tú qué vídeos ves ahora este? De verdad, ¿eh? Me he quedado... He hecho este... Esta pregunta me ha hecho unas... Me ha hecho reflexionar. Me ha hecho reflexionar mucho. Mucho. Hemos estado... Hemos estado desde... Yo me he conectado diez minutitos antes Y hemos estado desde las siete menos diez hasta las ocho menos cuarto aproximadamente. Y ha estado muy bien. Hemos sido picos de más de ochocientas personas. ¡Qué fuerte! Es más, cuando se ha terminado todavía éramos cuatrocientas personas. Impresionante. Me he quedado... Era la primera vez que lo hacía. Lo hacen cada día. De siete a ocho. Yo cada día no puedo ir. Pero una vez por semana sí puedo ir. Sí, porque yo ya sabéis que de seis a siete menos... Perdón, de seis a ocho menos cuarto estoy en el club de lectura. Y me gusta mucho. He hecho unas amistades muy grandes en el club de lectura. Y no quiero dejarlo, pero muy grandes, ¿eh, reinas? Mucho. Sí, porque quieras o no, llevamos seis meses viéndonos cada día, cada día, de lunes a jueves. Cada día, de lunes a jueves. Y luego implementamos el viernes para charlar. Y ahora cada día, de lunes a jueves, primero leemos y luego comentamos. Y los viernes solo hablamos. Vamos, hemos trabado unas amistades. Sí que no todas están siempre. Y con unas tienes más amistades que con otras. Pero sí, 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 reinas, qué fuerte me parece todo. Fuerte, fuerte me parece todo. Sí, me gusta. Me gusta la historia esta. Ahora que os estaba contando. Bueno, pues al respecto de a quién admiras y por qué. Oye, y luego le he dado vueltas a las más vueltas. Porque digo, ¿qué admiro a personas de mi entorno? ¿O debería admirar a personas que las veo súper extraterrestres o súper estratosféricas de cómo estoy yo ahora? Tengo dudas, sí, es que es... Y por eso he elegido a dos personas. O sea, una que es mi entorno, es mi marido. Y puedo... Y lo admiro porque estoy con él más horas que nadie, me parece. Y sé lo que se esfuerza en todo. Y el empeño que le pone a todo. Y... Jolines. Es de admirar. Y bueno, pues... ¿A quién más admiro? No sé. Es que... Es que de por aquí, historia que conozco, historia que es de admirar. Es que todas las personas que... Que esto lo hablábamos en el club de lectura tiempo atrás. Todas las personas que tienen... Jolines. Desde que naces ya tienes una experiencia. Cuanto más mayor eres, más experiencia tienes de la vida. Quizás te vuelvas un poco huraño o malcarado o lo que sea. Pero es porque la vida te ha dado golpes y necesitas prevenir a la gente y tu manera de prevenir a la gente siendo un poquillo hurañete. No lo sé. No lo sé. Pero... Jolines. Solo una pregunta que nos han dicho. ¿A quién admiras? Y ellos han seguido tirando. Han seguido tirando. Y hoy, hijas mías, ya ves que os estoy haciendo aquí todo un speech con... ¿A quién admiras? Pero espera, espera, espera. que luego estaban hablando de las ganas de crecer, de enfocarte en tu trabajo y no salir de aquí. Y que esto también hace que te estés perdiendo lo que pasa a tu alrededor, que te estés perdiendo la vida. Y la mayoría de gente que estaba en este CityEd son gente de mucha pasta. Y son gente... Bueno, de mucha pasta. De que quizás ahora no, pero que sus negocios son prósperos. Y por lo tanto, les estaba diciendo para un poco, frena un poco y sé feliz también con lo que tienes ahora. No seas tan exigente. Claro que esto quizás en todos los entornos no aplica. Pero en el entorno en el que estábamos, que éramos todos empresarios, pues allí sí aplicaba. Frena un poco y mira a tu alrededor. Y la frase era ser el más pequeño de la casa, pero el más feliz. Me ha gustado muchísimo. El más pequeño se refiere a... de tu grupo de amigos, quizás el que ganes menos, pero el que sonrías más. Pues esto me ha gustado más. Me ha gustado mucho. Sí, también tener el... No sé, tomar la decisión de decir, bueno, pues quizás este encargo, este trabajo, no lo voy a... Es que ahora yo estoy en esta tesitura. Lo sabéis, ¿no? Estoy... Voy a empezar... Voy a empezar en la asociación de nuevo y he valorado. Digo, ¿qué haces? ¿Te lías con más horas de trabajo? ¿Te cargas más de trabajo? ¿Y cuál es tu contraprestación? Y como me lo he valorado y la pregunta era, ¿te hace feliz hacer esto? Y me he respuesto a mí misma. Pues si sois feliz como un ajo yendo allí. Claro que me hace feliz. Claro que lo voy a hacer. Y por eso lo hago. Pero tenía que haberme preguntado también si lo puedo compaginar con el último... Los últimos meses que va a estar mi hijo en casa antes de marcharse a un viaje que no lo voy a ver en diez meses. Y esto también me hizo plantearme si lo hacía o no lo hacía. Pero he decidido que lo puedo hacer, que puedo ser más productiva. Pero, jolines, ahora que ya les he dicho que sí, bye y... Ahora no puedo echarme atrás. Evidentemente. Pero esto también... Me ha dado el este... Me ha dado que pensar. Me ha dado que pensar bastante. Sí, sí, sí. Una pregunta que me ha dado que pensar. Y luego... Oh, esta, reinas. Esta, yo creo que voy a hacer algún reel o algún algo. Tengo que hacer algo, eh. Porque esta me ha quedado... De verdad, eh. Me he quedado súper paradísima con esta frase. Al tanto que dice no puedes ir al supermercado a comprar vida. Ya está. Ahora tómatelo como quieras. Dice, la vida es lo único... Bueno, no lo ha dicho directamente, pero os lo digo yo. Jolines, la vida es lo único que no se puede comprar de ninguna manera. Quien dice vida, dice tiempo. No puedes ir al super... Es que el tiempo es... Muchas veces Sergio Fernández nos lo dice. Hoy, hoy, hoy estoy... Lo siento, os ha tocado. Hoy estoy... Como estamos haciendo a punto por punto... Ay, calla. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Todavía me queda. Me queda una. Pues como estamos haciendo punto por punto, pues, reinas, hoy... Y además hoy me ha tocado que lo he hecho a las... Que hace nada que lo he hecho. Son las 11. Y esto... Voy con el Sergio Fernández. Sergio Fernández dice... No... Deja de decir ya no tengo tiempo porque cuando dices no tengo tiempo dices no tengo vida. Di... Di... Que no entra dentro de tus prioridades. Y entonces no te... No... Y yo lo... Lo practiqué durante un... Durante un tiempo. Esto de decir no entra dentro de mis prioridades. Pero claro, es una frase tan... Como tan coloquial que... Que... Que se te va. No tengo tiempo para esto. No tengo... Sí, lo que no entra es dentro de mis prioridades actuales. Pero... Pero el señor este creo que fue... Ha sido el Mújica que ha dicho no puedes ir al supermercado a comprar vida. Me he quedado. Chimpuntararí, eh. Ole el señor. Muy bien. Muy bien. Luego casi en la misma frase... Bueno, no. Dice... Es miserable... Es miserable gastar la vida en perder la libertad. Esta... Me ha... Me ha marcado mucho porque primero lo he asociado al... Al mundo laboral de trabajo por cuenta ajena. Pero luego lo he asociado a la televisión. O sea, que pierdes el tiempo viendo cosas que no te aportan. ¡Oh! No lo sé. Reinas. ¡Uf! Un montón. Y ya os leo la última porque... Porque ya no sé ni por dónde voy. Es que... Os leo la última, eh. La última de las reflexiones. Que esta también me la he subrayado. Me he subrayado varias. Esta también me la he subrayado que dice... No tenemos lo que merecemos sino lo que hemos sido capaces de negociar. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Me parece. Es que es totalmente mía. Es... Y yo... Yo me veo reflejada en... Cada vez que te piden un favor y a ti no te viene bien y aún así lo haces y luego... Y luego le estás robando tiempo a hacer otra cosa que sí que es importante. ¡Ay! No lo sé. ¡Oh! No lo sé. Me ha gustado mucho. O... Tenía unas responsabilidades muy altas a nivel laboral y era cuando no estaba trabajando para mí. Y era por mi culpa porque me daban más trabajo y yo no sabía decir que no. Y me daban más trabajo y no sabía decir que no. Si me hubiese sentado y hubiese dicho no llego o me hubiesen hecho caso me hubiesen ayudado pero nunca dije no llego hasta que explotó todo y... y dejé el trabajo. ¡Venga! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y ya está. He hecho unos puntitos de más. He hecho tres puntitos de más. No pasa nada. Un, dos, tres. Aquí. Reinas os he hecho me queréis igual ¿verdad? Lo siento. Ya lo ves. Hoy estaba ¿qué hacemos la otra pierna? ¡Oh! 32 minutos ni me he dado cuenta. Tengo que deshacer porque esta hasta aquí. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, 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 ay! Este es. Así. Venga. Pues esto. Me lo he pasado muy bien hablando con vosotras. Sabéis. Bueno, ya ya estáis al tanto. Que el crecimiento personal a mí me interesa mucho. Yo soy muy feliz con escuchando charlas de estas y me vienen muy bien a mí y aquí y bueno y si me escucháis ya hacía tiempo que no se hacía una de estas. Lo siento. Tocaba y además me ha venido a huevo reinas que son que es punto por punto. Quédeme un poquito aunque sea ya os digo hoy estoy súper motivada súper emocionada me ha venido súper bien de verdad súper bien y además es que hemos llegado a ser 800 personas qué fuerte me parece todo. Bueno reinas que os quiere y me vengo a despedir. Muchas gracias por aguantarme qué majas que sois. Pues ya veis esto hago y además de 7 a 8 de la mañana esta gente lo hace cada día deben empezar sus mañanas a ver si yo empiezo mis mañanas con el club de lectura donde también leemos no leemos novelas y cosas de estas leemos libros de crecimiento personal en este caso llevamos aproximadamente un mes porque tampoco leemos mucho rato porque como nos gusta darle al pico en cuanto vemos que hay alguna cosa que comentar se para todo y se comenta y entonces claro igual leemos 5 minutos como hay días pues que lees 40 una cosa así que la idea era leer 40 y tomar bueno bueno es igual pues oye se ha ido súper on fire así que dices of of y está loca me lo he pasado muy muy bien ya os contaré más porque yo creo que una vez a la semana voy a ir voy a ir en directo porque luego se quedan grabadas estas charlas y las iré escuchando pero lo interesante es ir llamarme la atención en los comentarios y decir señora no hable tanto y estas cosas porque hoy os he pegado una chapa espero que ay la luz hace riquitrín que me queráis igual un besazo se ha apagado oh yo yo esta se ha apagado soleta bueno pues esto que os quiero mucho y que disfrutéis voy a a ver que le pasa a la luz hasta luego hola y no hable y y y